¡Hola! Bueno, hoy nos vissé en el marco. Este es el castellan de peris. La barcelona de Parcá es un poquito más del centro. Y también te puede entrar en un sitio entre la chkel. Y también tenemos que irse a la barcelona. Y para encontrarse un buen parque, Quiero encontrarse en casa. Aquí estoy en la barca. La barca en la fundación del marco. Hay que vivir en Europa hasta allá. Me gustan mucho y escuchando. y les hagan de suerte. La primera historia es que yo he tenido una experiencia en el camino de mi vida de un problema. En el país de Francia, los de los espaldos del infierno, y los de los espaldos de la gente en los que yo he tenido en el mundo. Pero yo he tenido que estar con mi casa y a mi casa. Porque en el mundo me gustó, que yo quería ir. Yo quería ir, yo quería ir. Pero siempre me preocupes. Cuando me gusta decirte que tengo que una persona que yo me gustó. Yo solo quería decirte a mi compañía, que molesta, que me odio. Yo no quiero escuchar, que me gusta. Me gustó mi compañía, que me gustó mi compañía. Pero yo quería que mi compañía no lo que podía hacer. Y yo creo que es que separes en los idiomas, pero separes lo atre ... Y yo tengo un momento en los que yo le dije Estados Unidos à la vez que le ľesoké A la vez que sí, me mandé Leíma a gente lo hizo La gente le hizo un video Conocimiento de mentes Y no más bien buenos Y yo no me de alguna forma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no.